de Chalchihuita, Zacatecas, México, Chalchihuita, Zacatecas, México, DJ Jorge, DJ Jorge. ¡Gracias! Música 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 Desde Chalchihuita, Zacatecas, México, Chalchihuita, Zacatecas, México, DJ Jorge, DJ Jorge. Música 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 Y de modo que no se acuerden de este ritmo, parece que soy en sexto grado. ¡Bailan, bailan! Marta DJ Jorge Que bonito recuerdo Baile, baile Para allá Para que Ay, ay, ay Que bonito se lo estaba bailando Mírenlo, man Y sube la gota gorda Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y no, que no podía barrarla Ah, el baile, el baile, el baile ¿Qué dijo? Pues yo no le entendi Ay, no, pues yo tampoco Solo sé Que este ritmo se antoja para bailarlo Mírenlo más, mírenlo más Así se baila, mírenlo DJ Jorge Y ni modo que no se acuerden de este ritmo Parece que soy el sexto grado Bailando Bailando Qué bonito recuerdo Y baile, baile Y para allá Y para acá Ay, ay, ay Que bonito se lo está bailando Miren, hermano Y sube la gota, gota Yeah, 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 yeah Yo Walk ball Y no, que no voy a barrar Ah, el baile, el baile, el baile ¿Qué dijo? Pues yo no le entiendo Ay, no, pues yo tampoco Solo sé Que este ritmo se antoja para bailarlo Miren nomás, miren nomás Así se baila, miren Desde Calchibuy de Zacatecas, México DJ Jorge ¿Qué vamos a los seres? Claro que sí, una bonita polga Claro que sí Avanzamos ¿Qué vamos a los seres? ¿Qué vamos a los seres? Gracias por ver el video.